Con un buen rato día Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Realidad función, realidad ficción Yo Realidad ficción, ya colaborando en la estación Para que rapidito en este muestre en esta perfección La diferencia de un chico en el barrio y un cheto Que yo digo lo que vivo, en cambio este grupo y no ven la televisión Me parece bien lo que hice este covani Él está vestido, muy bien, te felicito mami Esto lo vi en la plaza vestido como rapero Y ahora viene en la recoleta todo vestido de trapero El negro me parece resarpado Que me tiré de la facha, claro, estoy elevado No lo veo en la tele, también lo vi en la calle Mi primera competición, negro, y no me falta detalle Yo vine vestido de cliente de concesionaria Entonces tu aclaración sobre la vestimenta no fue necesaria Juego de realidad ficción, esa introducción te sirve de algo en el área Solo me demostraste que sos un personaje en tu vida diaria Mi vida diaria Será que en esto me enfermé Con giles como buco, la industria no me goberné El pobre en el barrio se mata con una bolsa de droga Y el chico que tiene plata se mata con la internet En 3, 2, 1 A mí me enseñaron a respetar la diversidad Y acá vimos todos a hablar de la igualdad Así que te felicito, acá ninguno hay igual Pero bueno, vamos a seguir rapeando igual Falta trabada, loco, me parece algo negativo Que tengas que rapear así me parece algo impositivo El negro le rapea del internet Debe ser que lo ve porque lo puede pagar y lo puede tener Siempre lo mismo, táctica de fisura suicida A mí no me sirve, no son rimas tan agresivas Tanto te jodes que mi vieja me dio internet, casa y comida Entonces te pido perdón por tener más suerte en la vida ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!